Música 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 I believe I can fly I believe I can touch the sky Que paso camaradas compichicanales y conyugues me encuentro feliz, contento, alegre y excelado en este nuevo video de Gears of War 4 Estamos aquí en unas partidas con unos suscriptores Aquí encima de la skin es el más dios El más pito con el sniper Y aquí estamos con este ¡Bum! ¡Ahora, mijo! Le baja su desmadre porque si no se mueve, no vale Bueno, bueno, sin pedos, no vale, no vale, no vale Pero bueno, estábamos en una partida escalada Estábamos jugando y me dijo un guato A ver, mijo, si no mueres, eres un dios Dije, ¡Ah, va, va, va! ¡Si no mueres! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oltrogrime! ¡Chingo! Y bueno, como les estaba diciendo Estábamos en una partida escalada De hecho, empecé a grabar este momento Porque me dijo mi amigo Carlos SDM, Carlos, que es un nuevo youtuber Que están enseñando en YouTube Este, me dijo Oye, amigo, ¿qué te parece si no mueres? Y aparte de eso, quedas en primer lugar Yo te reto a que lo hagas Y si no, no eres un dios como proclama ser Dije, ¡Va, va, va, va! Vamos a probar, vamos a decir Vamos a demostrar aquí al clan A los talentos natos mexicanos Que nosotros somos O yo soy una mera dios Musa, dios mamón En este juego de todos Y todos para todos Así que, estamos aquí jugando Estamos aquí, vamos a ver Si es cierto que podemos quedar en primer lugar Sin morir absolutamente ni una vez Sin morir nada Recordemos que escalada Su objetivo principal Es capturar los tres anillos Para así ganar la partida entera Es el primero en ganar en siete rondas Así que, hay que capturar los tres anillos Hay que hacer esto todo junto Y hay que demostrar que somos un dios Y somos lo mejor que ha existido para este juego Yo en verdad te recomiendo Que te quedes todo el video Voy a editarlo lo más que se pueda Para que no sea tan extenso Porque la partida en si duró casi Nueve a diez minutos Y diez minutos ver un gameplay Y aparte de un idiota Que comenta puras estupideces Que no tiene ni al caso Como que no tiene sentido Pero solamente dejo las mejores muertes Dejo los mejores momentos Dejo todo lo mejor de este video Para que tú puedas observar Que si soy un mero chingón Sea un mero dios Merecedor de título de dioses Y además de que te asegures muy bien De que no morí Absolutamente ninguna vez Recordemos, en este modo Cada vez que mueres No te aparece que muriste Una o dos veces Conforme a la partida Que vas subiendo de nivel Que, un ejemplo, digamos En la primera partida Cada vez que mueres Son diez segundos de penalización Cada vez que mueres En la segunda o tercera Si van subiendo Dos, catorce, dieciséis Hasta dieciocho Y se reinicia la sexta partida Entonces yo te recomiendo Que te quedes todo este momento Para que veas Las mejores muertes Los mejores desarrollos de esto Y además compruebes No morí nunca No tengo ninguna penalización Y además quedar en primer lugar Para que veas Que si soy un dios Merecedor de este gran título De remoso proceso y sexy De lo que soy yo Y aquí estoy Y ya vean Y como Ay, por la espalda Espaldero De mierda Espaldero Oh, oh Espera, espera Pum No, espérate Pum Listo Jaja ¿Qué te creíste? ¿Qué te creíste? ¿Qué te creíste? ¿Qué podías con el pillotai? ¿Qué podías con el pillotai? No, hijo No No mereces Pum Teletransportación Ni Goku hace eso, eh Ni Goku hace eso, cabrón A la verga, a la verga, a la verga Y Pum 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 Ya, 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 ya Porque hago los efectos Qué estúpido sería eso, ¿no? Bueno, ni pedo Vamos a hacer esto Pum Excelente Vamos Ya vamos a ganar esta ronda Ya vamos a ganar esta ronda Excelente Y bueno Espero que te haya gustado este video Debo darle like Ah, no te creas, no te creas No te creas, no te creas Todo no acaba Pero Vamos a poner la última ronda completa Vamos a poner toda la ronda completa Para que vean que no muero Para que vean que todo es real 100% real No fake No como el mercenito Así que vamos a ver todo este pedo Y vamos a ver todo Que sea original 100% papu mío ¿Ok? Entonces Estamos aquí Llevamos dos a nivel de tres Esto es muy candente Se pone muy candente el asunto Más porque tengo a mía, mía Ay, me volví a perder Perdóname Este, estamos aquí candente Con el momento aquí Vamos a ganar tres, dos ¿Qué? Renegada Ok Ok Vamos a poner el otro 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 Ni pedo, ni pedo, ni pedo Pum No, no, no ¿Por qué se cociendo los efectos? Esto es muy estúpido Ok Vamos, vamos, vamos Oh, para ya ¿En serio? Déjenos en paz Déjenos ganar, güey Ya, resígnate, güey Ya valiste Ya, 6-0 Ya valiste, güey Ya resígnate, güey Ya te ganamos Vales queso, güey Ya, ya A chingar a su madre, güey Ya Ya ganas Ya perdiste, güey Ya que le haces tanto El dame, güey Ya perdiste Otra Ok Última Ok Tenemos que ganar en esta Tenemos que ganar en esta A ver Ya me harté Ya me harté Pum Pum ¿Por qué estoy haciendo el efecto? Eso es muy estúpido Y, ah, bueno Déjatelo, déjatelo Chíngatelo, güey Chíngatelo en carros Porque ya te chingué ¡Woooh! No se crean Pero sí Y como ven ¿Cómo será? Gané la partida Me dan MVP Quiere decir que usted En primer lugar Veamos la tabla de posiciones Y quedé sin ninguna muerte Esto quiere decir Que soy un dios En verdad No morí En primer lugar MVP Todo bien chingón Si te gustó este video De acordarle like Recuerda comentar Si quieres ver GTA 5 Como viste en el principio Compartirlo con tus cámaras Compartirlo con tus cámaras Suscríbete a este canal Si te encantó Ya casi somos 1.200 Vamos por más Yo quiero llegar a los 2.000 Y de ahí a los 10.000 subs Vamos a estar en la próxima Se cuidan Se daban Se guardan La paz en cámaras Bye 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 Kate